La Universidad Javeriana realiza una reflexión en torno a un foro de participación ciudadana. ¿Para dónde vamos? La Iniciativa Colombiana para la Promoción de la Participación Ciudadana es una propuesta impulsada por la Alianza conformada por la Fundación Corona, Foro Nacional por Colombia y la Fundación Social. Bueno, la Fundación Social viene trabajando desde 1911 en generar alternativas que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de la población y sobre todo generar propuestas de inserción para las comunidades más vulnerables. El propósito de esta alianza es brindar un conocimiento sobre la participación ciudadana e incidir con propuestas en el debate público y en la formulación de políticas públicas. Pero en general hay una afirmación muy fuerte de que los espacios de participación son útiles para prestar un servicio a la comunidad y para garantizar mayor cohesión y solución colectiva de los problemas. Bueno, me parece que el foro aporta mucho la visión de qué es lo que tiene la gente por esperar de las políticas públicas y cómo puede participar. Los datos interesantes como contradictorios del conocimiento que tiene la participación y de la poca participación que hay al mismo tiempo. Me parece que eso es interesante. Pero digamos que sí arroja algunas líneas, algunas orientaciones, algunas líneas de análisis, digo yo, para poder profundizar, detallar y avanzar en la comprensión de qué es lo que pasa con la participación ciudadana en la ciudad. En cumplimiento al propósito de la iniciativa colombiana para la promoción de la participación ciudadana, se ha realizado una encuesta sobre percepción de la participación ciudadana en Bogotá, se ha identificado y documentado experiencias de participación ciudadana y se ha realizado una revisión a la política pública de participación. El objetivo del foro fue brindar un conocimiento práctico y sistemático acerca de la participación ciudadana en Colombia. Todo esto con el fin de identificar y promocionar prácticas participativas.